Un arquitecto le decimos buenas tardes Arqui Y como al albañil no le decimos buenas tardes Salva Porque al albañil no le hablamos con cariño a ver Al carpintero porque no le decimos buenas tardes Carpi Así que me tengo que conformar con que me confundan con ingeniero Bueno, al que lado porque no le dicen buenas tardes lavandero No, le dice buenas tardes señor y ni siquiera buenas tardes Dicen, hey wey que tal, ok wey, es que es cierto Hay cosas curiosas en la vida pero un doctor, un ingeniero y un arquitecto Alguien les plancha la ropa, hasta les pone almidón en el cuello Vamos a lavar esa ropa, con los pies, si Me tengo que meter, con un short Ya le eché el jabón Se le talla bastante así 5 minutos Después me echamos más jabón, mucho o poco Uno sabrá, como se desigual La cantidad que le importa Nadie en las cantidades El que diga que sabe cuanto Tal vez se sepa Pero yo les puedo decir Lo que yo quiera Media bolsa ¿De qué? ¿De un litro o de un cuarto? ¿Pero cómo? ¿Por qué o qué? Porque sí ¿Y por qué eso es? Pues porque yo digo Yo así la hago siempre Así que la experiencia es importante El que lava Lo ha hecho Y ha quedado bien o mal Aquí vemos que esa camisa ahí estaba prácticamente muy sucia La otra también y la otra peor De hecho hasta un calcetín estaba roto Se cierro la lavé Porque se rompió Del talón A verlo Hay que ver eso Estaba nuevo Nomás me lo puse una vez y se rompió O estoy muy pesado O los zapatos no sirven O los calcetines no sirven Con una sola puesta tuvieron No puede ser eso Está muy mal Hay que reclamar Así le pasó a mi primo Ah Y que vi en un rancho Compró sus calcetines Y nomás se los puse una vez Y se le rompieron Pero los dos Claro Se los llevó A ver si los cambiaban Y fue a la tienda Y me dijo mire nada más Solamente me los he puesto una vez Y ya se me rompieron Del talón Y de las puntas Y me dije no puede ser eso Y si mire ahí está Todos despedazados Y se olga ahí Inclusive están Como muy Descolorados ya Huelen horrible Y dije eso Que ni que No los he lavado ninguna vez No ninguna Esa primera vez que me los pongo Ay ya que raro está esto Mando a traer al laboratorio ¿Qué pasó aquí? Me decía Existe bastante mugre esto Bueno pero Vamos a ver A ver Oiga Tiene muchísima mugre ¿Qué pasó ahí? Se metió a algún lado Que no Si no No Simplemente me los puse una vez ¿Y cuánto duró con ellos puestos? Pues mire Yo nunca me quito los zapatos Para dormir Precisamente Para que no se me rompan Ah bueno Está bien Y cuántos días duró Dormiendo Dormiendo Para esos calcetines Dice pues Desde que cumplí Trece años Ya tengo Veintidós Nunca me los quité O sea que nunca Se ha quitado los calcetines No señor Nada más me los puse Una vez Y hasta ahorita Es la primera vez Que me los quito Tengo seis años Con los zapatos puestos Y con los calcetines Está bien Y nunca me los quite No Lo agarraron Y los agarraron Entre varios Entre varios guardias de seguridad Todos Enocadísimos Menos uno Estaba riendo Tanto Tanto Que también lo corrieron Porque se hizo pipí De tanta risa Que le dio Ahí En medio de todos ¿Qué pasó con este? Es que le dio mucha risa Lo que pasó señor Se hizo pipí Ahí en medio de la tienda Y también va para afuera ¿Y ese cómo se llama? Pues se apellida Se apellida Rotolario ¿Con qué rotolario? Que no se apellida De los calcetines Si Son primos Con razón Nosotros están rotolarios Y Y que los corres A los dos Al rotolario Y al primo Al de los calcetines Es el que se hizo pipí En la tienda Ah Que muchachos Bueno Ya nos platicé Esta historia Ahora a enjuagar la ropa Ah bueno Ya Ya Platicando y platicando Se lavó todo Se saca la primer camisa Y luego ¿Qué se hace? Se exprime muy bien Se apachurra Para que se deserga Todo el agua Ahí está ya Exprimida Y apachurrada La que sigue Otra camisa Hacemos lo mismo Bueno También la echamos ahí Ya van dos La tercera Esta es camisa de ingeniero Va para arriba Así la estamos exprimiendo Con los pies Le quitamos el jabón Todo se hace Aprovechando La fuerza del cuerpo Hasta una chamarra Gruesecita No tanto Pero sí Casi es como una camisa Pero está bastante gruesa A pisarla Ahí está Bien pisoteada ¿Falta? Yo creo que sí Vamos a ver que falta El calceltín Que se quedó huertuano Igual que de De mi primo Portocolario No, nada de mi primo Ni que te crean Eso me lo platicó Un amigo Bueno, aquí está Tal vez también Era mi primo Y ni cuenta me ha dado Se parece a mí ¿Qué me salió? Esto ya ni se los platico Es algo raro Ya está Pero está bien limpiecito Eso no se los puedo mostrar Muy bien Por respeto a la intimidad De un lavandero Pudoroso Ah, bueno Ya no hay nada Creo que ya no Y como decía mi madre Que hay que aprovechar El agua Aquí tengo la cachucha Casi nunca la lavo Así como mi primo El protocolario Ah, ya salió Uno que no era tu primo Y una camisa por ahí Que está No sucia Esto sí Nos lo mojó La inundación Este es otro calcetín Con la inundación Miren cómo se inundaron Todos estos Se enlodaron En las lavadoras normales Casi siempre En Japón se usa Para tres cargas Se pone la blanca Que es la que Debe quedar Más limpia Después de la blanca Se pone la que está Un poco clarita La que tiene color Así como cremita Se pones pastel Y todo eso Miren, todo queda bien Bonito Y ahorita lo vamos a enjuagar todavía Se sacan Ya duran otros cinco minutos Tallándole Aquí está la gorra Está claramente Que quedó bonita La exprimo A mano Solamente para enseñarles Que a mano también se puede Y la voy a lanzar Esta Pues es de invierno Ya se pasó Pero Ni me voy a dejar el cochinero ahí Después de la inundación A ver La cachucha Que casi nunca me la pongo La cachucha Aquí está Yo sí la exprimo bien Alguien dice que no sabe Exprimir Porque lo hace Se enchueca Se enchueca Pues que se enchueque Pero quedó limpiecita Ah bueno A enjuagar La camisa que también eché Aquí está Mira Pero perfudida No quiere decir Que esté sucia Ya queda como manchada Pero Perpetuamente Aunque esté bien limpiecita Y los últimos casetines De la inundación Los que prácticamente Ya estaban Yo pensé en tirarlos Y sin embargo Se volvieron a quedar como nuevos Bien A ver Ahí van Siempre habría algo peor Que son estos trapos Que utilicé para sacar el agua El agua enlozada De la inundación Me sirven De jergas Una Y la otra está peor Ahí está Miren más Parece un chicharrón Va para adentro Y es el chorro que traigo Es el chorro Ya luego Me lo quito Y luego lo lavo Miren Aquí salió chocolate Chocolate Es el podrido ¿Cuál chocolate? Porque esto Si se había Utilizado para Para sacar el agua Cuando nos inundamos Dos veces Aquí están Feos o bonitos No importa Son para limpiar Son limpiadores Se les da una pequeña tallada Nomás por no dejar Y estos no se van a enjuagar En la misma agua Estos van a ser En lo que sobre del agua Vamos a enjuagar Es una cubeta Para enjuagar todo Ah que bien Ahora esta agua Ya la vamos a desechar Ya quedó Y esa fue la tina Que se nos quemó Cuando vamos cocinando Ni modo El día de San Valentín Ese fue mi regalo Estuve haciendo Un mole Y una sopa de arroz En la estufa se me quemó Ya me había dicho Mi amigo Celso Sin embargo No le hice caso Por burro Bueno Esto ya está listo Para atenderse Es una camisa Los calcetines Que estaban feos Llenos de pura tierra Listos para atenderse A la cachucha Ni que hacerle Así va Porque si le exprimo Se doble y se aplasta El gorro de navidad Que ya pasó la temporada Lo indescifrable Quien sabe que será esto Ajá El huerfanito Que se quedó sin compañero Listo para atenderse Un calcetín Para el cual es servir La chamarra La que es Entre chamarra Saco Y camisa Es una mezcla De tres cosas La camisa De ingeniero Todas son de ingeniero Las azules Las blancas no Las blancas son De médico De pueblo Se las ponían blancas Muy blancas Para que uno creyera Y estuviera seguro Que son médicos Como enfermeros Y la última camisa De médico De las blancas Y cuidado En el pueblo Si trajeran Esta camisa Sucia del cuello Nadie creía Que es de médico Así que tiene que ser Blanca impecable Por eso Tenían señoras Que lavaban bien la ropa Impecable Vamos a deshacernos De esta agua Y las jergas De uso rudo Estas no quedan tan limpias Ya quedan como feas Como chuecas Miren nomás Pero de algo han de servir También las vamos a atender Pues ni modo de tenerlas mojadas Se apestan de por sí Ya vuelven a puro mojado Quedan ya sucias de por vida No hay que asustarse Pero es pura mezcla ¿Y qué tiene? La mezcla es bonita Y como no podemos llevárnoslas A atender en esta tinota Vamos a llevarlas en este botecito Todo Y tenemos los Los trapos sucios Y los limpios Miren que bonita Que es lo cachucha Para que vean que si sirvió Atenderlas todo Ya estamos acá afuera Donde está el casco de albañil Ajá No Es de ingeniero De topógrafo Ahora vamos a utilizar Toda la parte superior Para ir poniendo Colguiges de ropa A ver Esta escalera es un tendecero Empezamos con la ropa interior Abajo Una camisa de médico Otra camisa de médico Que ya va saliendo de trabajar Está un poco más cremita El gorro de Santa Claus Y una camisa de ingeniero Vamos con la otra escalera La chamarra Ahí quedó colgada Falta la última camisa Exactamente ahí Donde están los calcetines Ahí está la última camisa Le falta la cachucha La cachucha Va en la cúspide Hasta arriba Ah bueno Y ahí la vemos Hasta mero arriba A ver Ahí quedó arriba Y así viene Todo el tendete de ropa De médico Ingenieros Y albañiles Bueno este es de albañil fino Cuidado Y estos son los calzones Y calcetines Y esto que es Es el taparrabos de Tarzar No Se me Es que Ya Eso salió Si quería Ah que cosa No quería enseñarlo No ya Ya pasé La primera vergüenza del día Cuidado con esta cámara Indiscreta Ah que barbaridad No cabe duda Que para vergüenzas No gana uno Pero aquí cupo toda la ropa Toda cupo Gracias a Dios Bueno pues ahora si Me faltaba Tender La ropa Hay que olerla Quedó muy bien En cuanto Lo destiende uno Tiene que ir las acomodando Pero como es puro gasto inútil Como quiera No es tan importante Esta la voy a dejar para trabajar Oh Ya voy a empezar Que me voy a chocera del doctor Pero el doctor Cuando ya terminó Porque ya no está tan blanca Cuando dice Ya me voy señora Pues señora La que barre Ah bueno Y a la enfermera Dice Señorita enfermera Y por qué somos así Porque así debe ser No sé por qué A las señoritas enfermeras Si le decimos Señoritas enfermeras Bueno porque todos Tenemos una profesión Porque al médico le decimos Doctor Buenas tardes ¿Cómo ha estado? Y en cambio Al carpintero Que va por la calle No le decimos Buenas tardes carpintero ¿Cómo ha estado? ¿Por qué somos así? Y también Si pasa Un arquitecto Le decimos Buenas tardes Aquí Y como al albañil No le decimos Buenas tardes Salva ¿Por qué al albañil No le hablamos con cariño? A ver Al carpintero ¿Por qué no le decimos Buenas tardes Carpi? Así que me tengo que conformar Con que me confundan Con ingeniero Bueno Al que la ¿Por qué no le dicen? Buenas tardes Lavandero No Le dice Buenas tardes señor Y ni siquiera Buenas tardes Dice Ey güey ¿Qué tal? Ok güey Es que es cierto Hay cosas curiosas En la vida Pero El tener un título Universitario Nos hace Como más respetables ¿Por qué? ¿Por qué hablamos bonito? ¿O porque somos los que Les pagamos a los empleados? Va a ir a los que me estoy incluyendo Inútilmente Porque no le pongo a ningún empleado ¿A quién? Al que nos hace un servicio Bueno Esa es la última camisa Esta es la del ingeniero Estas blancas son las del doctor Pero como están arrugadas Bueno También cuenta mucho eso Un doctor Un ingeniero Y un arquitecto Alguien les plancha la ropa Hasta les pone almidón En el cuello Porque mi hermana Tenía un esposo Que era arquitecto Y le almidonaba Las camisas En el cuello Yo no se las almidono Esa es la de almidonando Y si Si es para que quedara Así como derechito Bien bonito Esto no queda tan derechito Ni tan bonito Pero es a lo más Que puedo aspirar Cuidado Que está sonando algo feo Se supone que esto Viene siendo Una camisa Bonita Y educada ¿Por qué educada? Porque es una persona educada Miren que es hermosa Todas estas yo las compro Precisamente A cinco pesos Aprendí a buscar Y encontrar camisas Y pantalones Aquí tengo un pantalón Acá tengo más camisas Si no creen que no Ahora les voy a enseñar Mis pantalones De a cinco pesos También Murcia cinco Aquí tengo otras dos camisas Esta es la única Que creo que he comprado Más carita Ay ¿Por qué tan cara? A cincuenta pesos Y huele bonita Bueno pero que esta Prácticamente está nueva Hay en muchos lugares Donde venden camisas nuevas A cincuenta pesos Hasta con etiqueta Quiere decir que son camisas Americanas Que nunca se pusieron Los americanos Así las mandaron Sin ponérselas Porque alguien dijo No la quiero No me gustó Y nomás se la midió O le sobró Y dijo Ay sobraron tres camisas Mándenlas a México Por favor Te las regalan Y las mandan empaquetadas Y ya los que vendemos Yo he vendido ropa Las vendemos a cinco pesos A diez pesos A cincuenta Unos sabrán En Tijuana Las dan a cinco pesos Aquí a veces Las he conseguido en cinco Cuando se han hecho Asbolita Pero un amigo Es muy inteligente En lugar de hacer Las bolita Las cuelguen ganchos Miren Y ya por el hecho De haberla colgado Un gancho Y ponerla planchadita La estira Y la plancha Así No arrugada Esta ya traigo arrugada Porque tardé dos días En acomodarlas Ahí están Miren Esta es la del doctor falso Bueno Esta es la de Este camillero ¿Cuál doctor? Los camilleros Traen la camisa De manga corta Para que no los confundan Con médicos Los camilleros Que no los confundan Ni con enfermeros Siquiera Miren Este es el camillero O de ayudante De doctor No de enfermero De ayudante Lo que dice Pásame por favor algo Como que es Una torta Lo que tenga Ya le pasan Una torta Al médico Y este es su ayudante Miren O el Vamos a decir El camillero De camisa De manga cortita Y este es El director De la escuela ¿Por qué el director De la escuela? Porque tiene que andarlo Muy fino Entonces por lo tanto Yo compro Paquetitos De desganchos De hecho Hay unas que no se arrugan Estas son las que no se arrugan Son de Una tela Artificial O sintética Aquí está Ahí está Se acomodó Todo perfecto Vamos con los pantalones Ahí está el niño Porque está ahí Este niño Porque en esta cajita Vamos a poner los pantalones Los viejos Ya no más me quedaba este Inservible Por lo tanto Lo voy a cortar Como short Porque en estos shorts A veces Cuando parto Pierna por pierna Me quedan chuecos Siempre me queda Una más grande Que la otra Y la única manera Que queden Parejitos Si es que van a quedar Es así Agarra las dos piernas Agarra las patas Y las lanzo Estas sirven para algo Ahí están Ya para hacer Trabajos honrados Desde donde uno puede Estar levantando Las patas Así Así O así Ah bueno Esto lo voy a poner Aparte Porque este es el trabajo Son pantalones Así como estos Miren Todos estos son De 5 10 Y 20 pesos Pero ya los doble Aquí para que los vean Este es ya 20 pesos Sé doblarlos Más o menos Les doy 4 dobleces Ya vieron Como puse mis pantalones A 5 pesos Aquí tengo estos ganchos Los guardo Para que no se pierdan Aquí los voy a poner Y quedo listo Una de doctor feo Todavía miren ¿Por qué feo? Porque está allá De cuando ya los doctores Dicen Híjole Esposa Yo soy un doctor fino Porque todavía Buenas esta camisa Tan Antigua Ya tiene como Como 2 meses Está muy antiguo Para mí Dicen Ay si esposo Pero No ha pasado El señor que pide A sus camisas ¿Cuál es ese señor? Pues uno que Construye por allá Una casa Que nunca ha terminado ¿Por qué nunca la ha terminado? Pues nada Dicen que lo confunden Con ingeniero Pero pues De aquí Yo ahí tiro las camisitas Afuera de la casa Porque sé que él viene Y las recoge Y dice ¿Cómo se llama ese? Dice Pues se llama Luisinho Acuérdate Ah El que viene la otra vez Ahí Todo barbón Museo Ándale ese Ah oye Pero eso no parece ingeniero Entonces Uno de la basura Miren Todo abogado ¿A poco si las recoge? O sea Yo creo que las recoge Para la leña Creo que por ahí Vi que tenía una estufa de leña Yo creo que las quema No esposo Y se las pone Se las pone Como unos 5 años Y luego ya Cuando están más viejitas Las revisa Y Pueden A la basura Y las Las quema En la estufa de leña Y las otras Otros 5 años Mira como esa Esa quizá Cuidado Que no nos están viendo Señor Señor Doctor Aquí tengo las camisas Que encontré Afuera de su casa En las que tiene su esposa Muchas gracias Cuidado que no sepa nadie Esa es un secreto Ah que pero que bonito Gracias a Dios